Sí, ayer fue una lectura muy general, muy general, yo creo que todos tuvieron una lectura conmigo ahí. Bueno, Maripili, vaya hecha en cara que el día de ayer el público, con lo que hizo el público, que se dio una lectura muy general con todo lo que ha estado pasando, prefiriéndose obviamente a que los del cuarto tierra no tenían la razón y que los del cuarto agua van por buen camino, según es lo que comenta aquí Patricia, al respecto de lo que está pasando. Y bueno, después de eso ahí está Maripili en la cocina, ella los ignoró, no hizo absolutamente nada. Incluso cuando se fue de nuevo también los ignoró, ahí está Patricia y está Lupillo, ahí tira eso a la basura y vean cuando se va Maripili no dice absolutamente nada y se va. Y vean la cara ahí de Patricia y de Lupillo Rivera burlándose de Maripili y de lo que sucedió el día de ayer. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Y obviamente lo hacen referente a Maripili, le se burla de esa manera Patricia y de que se fue Ariadna y de que se quedó en este caso Patricia. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Por eso uno mira tiene que... Sí, yo por eso me... Y ahí es cuando dice Patricia, por eso es que se tienen que callar. Entonces es lo que comentó aquí Patricia con respecto a la eliminación de Ariadna y su regreso a la casa de los famosos. Dice que en definitiva Maripili se tiene que callar, que se tiene que callar, no decir nada. Porque la vida te da sorpresas, dice aquí Patricia Corsino. Pero bueno, esto fue lo que sucedió esta mañana con respecto a la eliminación de Ariadna. Y pues ahí vemos a Lupillo ya desayunando con Patricia. Pero vean, también Patricia se esperó hasta que se metiera al cuarto para que no escuchara. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Y pues como les digo, se esperó que se metiera a Maripili y no la escuchara. Es uno mira tiene que... Sí, yo por eso me... Callar. Pero bueno, eso fue lo que dijo Patricia, que se tienen que callar. Déjame saber qué opinas al respecto en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.